Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta su secuencia Agenda Ambiental. En esta oportunidad tenemos la participación de Delia Morales Cuti, quien es directora de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA. Delia, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Con Delia vamos a conversar sobre el OEFA, el rol que cumple y los desafíos que tiene esta institución. Delia, muchas gracias por participar. Cuéntanos por favor a todos nuestros televidentes, ¿en qué consiste el OEFA? ¿Cuál es el rol que lleva esta institución pública? Bien, el OEFA es parte de toda una institucionalidad en materia ambiental que se dispuso, se estableció desde el año 2008. Y la función del OEFA es, se puede ver en dos grandes líneas, ¿no? OEFA fiscaliza directamente en términos ambientales determinadas actividades económicas que pueden ser riesgosas para la protección ambiental, como es la minería, todo el rubro de hidrocarburos, electricidad, pesca en algunos tramos, industria, electricidad, bueno. Eso es una fiscalización directa que realiza el OEFA, pero también el OEFA ejerce una función rectora, impulsando que otros organismos públicos que tienen una labor de fiscalización ambiental cumplan sus funciones. ¿Para qué? Para que la población pueda tener la tranquilidad de un Estado presente, vigilante de las actividades económicas en general, actividades humanas en general, que pueden tener un impacto en la protección del ambiente y, por ende, en la salud de la población. La OEFA es un organismo que gestiona un sistema, el CINEFA. Y este sistema se articula en un nivel central, pero a nivel descentralizado, a partir de las EFAs. Cuéntanos un poco en qué consiste el sistema, cómo se articula a nivel descentralizado. A ver, uno podría decir que en el Estado hay muchos organismos públicos que están continuamente interactuando. Y en materia ambiental también, porque los problemas ambientales involucran distintas competencias. Nosotros llamamos competencias distintos organismos públicos. En lo que es fiscalización ambiental, como te decía, nosotros entramos en algunos rubros, pero hay muchos otros que están a cargo de otros organismos públicos, que pueden ser los ministerios, pero también pueden ser los gobiernos regionales, también pueden ser las municipalidades. De una u otra manera, todos estos organismos públicos tienen que realizar una función, ir integrándose dentro de un gran sistema que nosotros lo conocemos como CINEFA, el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Por ejemplo, Pilar, si yo hablo de minería, yo puedo hablar de la mediana y gran minería, ¿no? Fiscalizada por OEFA, pero la pequeña y la artesanal tiene que fiscalizarle al gobierno regional. Si estamos hablando, por ejemplo, de actividades de comercio o actividades, por ejemplo, no sé, pues restaurantes y qué sé yo, que podrían generar emisiones por las chimeneas que tienen, ahí están los municipios, ¿no? Los municipios que también tienen una labor para controlar todo el tema de emisiones en la localidad. Y ruidos, por ejemplo. O sea, el tema ambiental está diseminado, está disperso en una gran cantidad de organismos y por eso tratamos de que haya cierta unidad de criterios al momento de intervenir en este sistema de fiscalización ambiental que el OEFA, de alguna manera, coordina, ejerce la rectoría, ¿no? Y en esa articulación entre tres niveles de gobierno y además múltiples sectores, ¿cuáles son los desafíos en esa articulación propiamente para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, una adecuada supervisión? Mira, yo creo que el principal reto para el OEFA, tanto en las labores, bueno, directas que podemos hacer, nosotros las controlamos, pero en la rectoría para impulsar que los demás organismos públicos como municipalidades, gobiernos regionales y otros ministerios ejerzan función es lograr que pasemos de una gestión de papeles a la acción, a que haya una comprensión de la fiscalización ambiental como una función técnica de estar en el campo midiendo para obtener información clara de qué impactos o riesgos se pueden estar generando y que la ciudadanía conozca de ellos, ¿no? Que la ciudadanía cada día también sepa más sus derechos en este tema, que pueda ayudarnos a fiscalizar mejor, ayudar a impulsar a esos gobiernos regionales y a los municipios a que actúen, porque la fiscalización ambiental es una función eminentemente técnica. Cuando yo voy a discutir si tal empresa me está contaminando porque está haciendo mucho ruido, hablamos de contaminación sonora, la municipalidad tiene que contar con equipos de medición, con sus sonómetros, ir a medir los decibeles, determinados rangos, si voy a discutir si la minería me está contaminando o no, tengo que hacer una medición de la calidad de las aguas o a lo mejor otro tipo de medición de dispersión de contaminantes, ¿no? Estas sustancias químicas que podrían afectarnos, la movilización de metales pesados que a veces se discute tanto. Entonces, la fiscalización ambiental es una función técnica, ¿no? Necesita recursos, necesita personal capacitado, necesita de un soporte, de laboratorios, de análisis. Es una labor muy compleja y necesitamos, como te decía, pasar del papel a la acción y a un enfoque técnico del trabajo. Y a nivel de recursos que has tomado, se necesitan recursos humanos, mucha capacitación, también recursos presupuestales. ¿Cómo está esa dotación de parte del Estado? ¿Los recursos que tienen son suficientes? Bien, nosotros contamos con recursos que algunas empresas tienen que aportar. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de OEFA, cuando fiscaliza directamente lo que es la mediana y gran minería, el sector de energía, que es todo el rubro de hidrocarburos, desde lotes petroleros hasta la comercialización, ¿no? Y también el sector eléctrico con lo que son las termoeléctricas, la generación hidroeléctrica que implica un desvío de causas de ríos y qué sé yo. Pero todas esas actividades, por los impactos que generan, están obligadas a pagar un aporte a la OEFA, ¿no? Un aporte que se mide en función a su facturación y que nos permite hoy por hoy, desde el año pasado, es reciente, de alguna manera poder solventar todos los gastos que involucra un enfoque de fiscalización como el que te comento, Pilar. Y que es necesario, ¿no? Porque nosotros estamos cada vez más presentes en las mesas de diálogo y ya no con mediciones puntuales, ¿no? O simplemente dan una respuesta puntual a la población que quiere saber qué está pasando en las áreas de influencia, si esos ríos se van a impactar, si ese aire está con un polvillo que le puede dañar la salud. Entonces, todas esas cosas, para nosotros financiarlas, contamos con este APR, este aporte por regulación, así se llama, que las empresas del sector energía y el sector minero deben aportar. Hoy por hoy, esa es la principal fuente de financiamiento que tenemos desde el año pasado. Te pregunto eso y es preocupante también porque ha habido un cuestionamiento últimamente sobre si este aporte por regulación es algo que debería continuar. Ha habido cuestionamientos por parte de algunas empresas del sector minero e incluso esto se ha dilucinado en el plano judicial y en Indecopi. Bueno, sobre este tema, pero también conversar sobre casos concretos donde hay una intervención del OEFA, el rol que está cumpliendo en casos donde ha habido conflictos, pero también en otros a nivel nacional, vamos a conversar en el segundo bloque. Amigos, nos vamos a una pausa y regresamos en esta secuencia Agenda Ambiental.